Si su cantante favorito es un coñazo, pastillas... Gracias, 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 gracias. No sé si se lo habré dicho antes, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí, lo he dicho antes. Bueno, bien, vale. Y ustedes dirán, ¿qué hace este público aquí? ¿Quién son? ¿Quién son realmente? ¿Dónde vienen? ¿Habrán meado alguna vez? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Qué sé yo, este es el primer hombre que vive de bocadillos de paciencia. Hombre, por favor, y aquí tenemos, qué sé yo, gente... Yo qué sé, la mujer con dos cerebros. Señores... ¡Ah! Está aquí, míralo. El hombre, el primer hombre de peluche. Sí, ustedes dirán, es de peluche, pero ¿dónde tiene el interruptor? Amigos, qué bien, qué bien encontrarme a tanta gente. Sí, pero eso no es suficiente en tu carrera. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Pues, oye, voy a contar un cuento, voy a contar un cuento, pero ya no me da tiempo, ya no me da tiempo, pues voy a contar el cuento de Robin Hood. Sí, Robin Hood era un hombre... Que no, que yo no lo cuento, no lo cuento, no lo cuento, porque es una imposición, es una... Hola, amigos, hola, 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 hola. Bien, amigos, no quiero contar, no, no lo quiero contar. No quiero contar un chiste ni quiero contar un cuento, ¿ok? Voy a contar un cortometraje. Quiero contar un cortometraje. Después, en vuestra casa, vosotros lo contáis más largo, es ya un... Larro... Metraje. Bien, voy a contar un cortometraje. Pues venga, cuéntalo. Espérate. Espérate, hijo, espérate. Bueno, un cortometraje muy bonito. Un chico rubio y una chica morena. Y el tío come muy rubio y la tía come morena y muy rubia también Coño, ¿pero cómo es eso? Pues es así, es así la película Vamos a discutir ahora No, pues ya está Bueno, el tío como es rubio y se quieren casar, sí, ¿por qué? Porque son novios, es tontería, ¿no? Es tontería, es tontería No, es rubio, ah, pues ya está Es rubio ella y es rubio... No, es igual Se quieren casar, se quieren casar Sí, pero son buena gente, ¿no? Sí, son muy buena gente los dos, son muy buena gente los dos Y entonces claro, dice, vamos a meternos en el anillo del compromiso Vale, vale, vamos a quedar a las dos, a las dos Y qué bien, qué bien, porque después nos vamos a casar Nosotros los hijos rubios, vamos a meter en karate, en kung fu Ahí los dos, muy bien, muy bien, qué bonito, qué bonito Pues venga, vamos a quedar a las dos Él llega muy guapo, muy rubio, está muy fuerte, está muy bueno, está muy bueno Él llega a las dos, ella llega a las dos No, ¿por qué? Pues no es puntual, no es puntual No es puntual, ella no es puntual, no es puntual Y son los dos días y dice, pues ya esperaba, solo doy cuarto y voy a esperar Solo doy 20 y voy a esperar Me voy a tomar un martini mientras, un martini mientras Le ponen un martini rojo, no, mientras, toda, se lo toma Se lo toma, uu, qué rico, hijo Total, en cuanto se lo toma, llega ella Y dice, hombre, si lo hubiera servido antes, antes me lo hubiera tomado Porque en cuanto me lo tomaba, ha llegado Total, que, mmm, se lo toma Ay, vamos, 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 vamos Te voy a meter el anillo del compromiso, vale, vale Ella extiende el dedo, ella extiende el dedo Y se lo va a poner, se lo va a poner Y entonces ella, al pasar así con el dedo, el pelo se le va para abajo Porque, y yo que sé Pero se le va para abajo Y entonces la oreja de ella se le descubre Y entonces el novio descubre atónito de que ella tiene una oreja así de grande Verde, y con pulmolos mío, un cazorro que feo ¡Hostia, qué asco! Total, que el tío se agobie Y dice, yo con esta no me cazo, yo con esta no me cazo Entonces ella puede decir, no, es que yo me voy a Abracir, me pongo la cirugía estética y me pongo la oreja bien Y los niños como van a salir rubitos, sí, pero con la oreja así de grande, como la madre Total, que el tío se acojona, se acojona Pero claro, llega un camarero que no tiene seguridad Le empuja con el codo y le mete el anillo sin querer Si quería, pero ya está casado Ya prácticamente está casado Debajo de la mesa, a ver, es el padre de ella, la madre de ella Y dice, ah, mira el novio, mira el novio Total, que lo arrastra, lo arrastra hasta el waterclaw Y en el waterclaw hay una iglesia Con los amigos de ella, los amigos de él, un primo cojito Todo el mundo así Sí quiero, pum, se casa y se muere ¿De qué? Del agobio Y el tío se despierta, el tío se despierta Y dice, hostia, ya estoy en el infierno, en el infierno Está en el restaurante ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que está dormido, ha sido una pesadilla Uy, menos más Y como me he dormido a las dos y cuarto en el restaurante Pues nada, que está con el canto del Martín en los dientes Pum, está dormido Qué tonto, ¿no? Y se toma el Martín y dice, pero la realidad, esta tía es la realidad Y entonces, claro, dice, hombre La oreja, la oreja, no, la oreja no, la tiene bien Ah, muy bien, total, que se van a comer Vamos a comer, vamos a comer ¿Qué te pasa? Yo, está sudado, no, tontería mía Vamos a comer, total, que come, 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 come Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, ¿cuánto es la cuenta? Como muy bien, 30.000, ya toma, 40.000 Gracias, pesta la mierda No, se va, se espera, se espera, te voy a mía, mía Total, que es rubio, es que los rubios no pueden mía Total, que mía, 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 mía Mi vida eres tú Y solamente tú Dos policías Escútemo, escútemo, escútemo Escútemo, escútemo Dos policías de tráfico Y ven pasar un coche y dice un policía Ahí viene la tonta otra vez Dice, vas tú y voy yo Dice, alto Y entonces baja la venta, la tonta Y hace otro sitio y la crema Y dice la tonta ¿Otra vez la prueba del alcohol? ¡Mi vida! ¡Cresco! ¡Un momento, un momento! ¡Ay, un momento! ¡Perdona! Más vale pájaro en mano que pájaro en inglés. ¡Venga, mareado! ¡Venga, mareado! ¡Venga, mareado! ¡Venga, mareado! ¡Venga, mareado! ¡Venga, que boca tiene! Parece que le han pegado un echazo en todo el morro. Está en serio, jodido, eh. Pero en el fondo se está riendo por dentro. Se está colando de tu pareja el miel. ¿Eh? ¡Canto, canto! ¡Cántale, cántale! ¡Mi vida eres tú! ¡Y salgan de este reloj! ¡Y salgan de este reloj! ¡Perdona! ¡Es que yo paseaba por aquí y en tus ojos vi la luz! ¡Sigue, Marión! ¡Cállate, Alfa, hombre! ¡Camarero! ¿Qué tiene? De tapa tenemos caracoles, artrotes, carne de cañón, pajaritos en bikini, costillas de aritro... ¡Caracoles! ¡Los caracoles! ¡Paco, Paco! ¡Pero tú eres el brañado! ¡Los caracoles! ¡Los caracoles! ¡Te vas a reír! ¡Te vas a reír! ¡Vamos a reír! ¡Los caracoles! 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 ¡Los caracoles!